Me gustaron los chingazos, con el piojo que siempre siguió mis pasos Fuimos buenos pa' agarrarnos aguamazos, y en el barrio siempre fuimos respetados Y así es como yo me animé, de la escuela del barrio me tocó aprender No miraba nada que perder, y me puse a vender Recuerdo cuando me agarraron los guachos, y me aventé un tiempo en el penacho La andábamos pasando y medio gacho, y que luego pa' la calle me retacho Nomás salí de prisión, y al trabajo le puse acción Lentes negros y pelón, cholo de corazón Siempre cholo anduve paseándome, siempre solo anduve rifándome No me gustó enredar a ni un cabrón Palaclique el tito Hernández, que ojo cuida donde andes Duelen mucho las balas de traición Siempre anduve arriesgándome en el jale, un día me pelé con cuatro estatales Puño limpio los plebe ya se la saben, colina de la cruz pa' que se lo graben Ladrillera y también panteón, el pedregal estero y malecón Son recuerdos que llevo yo, con todos mis convoys Un día en el carro estaba esperando, a mi madre que ya venía llegando Por teléfono estábamos hablando, que del jale ya me estaba retirando Le gustó lo que estaba pensando, y de repente pistolas tronando Me pregunto que estaba pasando Madre me estoy desangrando Siempre cholo anduve paseándome, siempre solo anduve rifándome No me gustó enredar a ni un cabrón Palaclique el tito Hernández, que ojo cuida donde andes Duelen mucho las balas de traición No me gustó enredar a ni un cabrón Dios no, no, no No me gustó enredar a ni un cabrón No, no, no No, no Cuando me olvidas ¡Gracias! ¡Gracias!